Están aquí todos los días Me pude mirar hasta la cara Me di cuenta de que me estaba engañando el tiempo que estuvimos separados Ese chico no sabe de la gran mujer que se perdió Bueno, no me conoces Vine aquí fuera a Mors ¿Ya? Ya le estoy poniendo Vine de España para acá para estar con él Me compró el vuelo y todo Y me di cuenta de que me estaba engañando Están aquí todos los días Me pude mirar hasta la cara No, no, no te preocupes Yo te voy a comer todas las empanadas ¿Ya? ¿Sí? No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no